Continúa la preocupación y petición desde la Cámara de Comercio de Pasto por los incumplimientos en las obras de infraestructura vial y el aeropuerto Antonio Nariño. Hemos venido denunciando permanentemente porque han pasado exactamente tres años desde que se comenzó la construcción de este pequeño edificio en las instalaciones del aeropuerto de Chachahui y sin ninguna razón no se ha hecho la entrega oficial, no se entiende cómo en un área tan pequeña se hayan dispuesto 34 mil millones de pesos y después de tres años de trabajo pues eso sea inconcluso y no tenemos absolutamente nada. Se analiza el panorama actual respecto de la doble calzada. No se inició después de dos años de adjudicar la vía entre Catambuco y Rumichaca, la construcción, estamos en veremos, la carretera entre Chachahui y Pasto queda ahí como una obra, como monumento al descuido y a la incertidumbre y la carretera hacia el Puto Mayo pues que es la que nos da la vía de comunicación con el interior se dejó desfinanciada y tampoco se sabe hacia dónde va a ir ese proyecto. La responsabilidad es de los actuales gobernantes y será de quienes este año logren asiento en el Congreso y la Presidencia de la República.